Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de producto interno, que al momento lo que llevamos es conocer la condición de ortogonalidad, la parte fuerte de este tema. En la sesión anterior nada más habíamos visto algunas cuestiones respecto de lo que viene siendo el ángulo entre vectores y la condición en particular que nos permite definir ortogonalidad entre vectores, que viene siendo el producto interno entre dos vectores iguales a cero. Entonces, con esta situación habíamos encontrado lo que son conjuntos de vectores ortogonales entre sí. Esos pues son directamente bases ortogonales. ¿Por qué encontramos que la ortogonalidad nos devuelve automáticamente independencia lineal? Bueno, tomando en cuenta esta situación, ahora podemos establecer algo un poco mayor. ¿A qué me refiero con mayor? Tomar en cuenta bases que son donde todos los vectores son ortogonales entre sí ortogonales entre sí, pues es algo muy común de encontrar. Por ejemplo, la base canónica. Bajo el producto punto, los vectores y jt y k son ortogonales entre sí. Bueno, pues ahora aquí hay que tomar en cuenta subespacios ortogonales entre sí. Aquí ya vamos a escalar en la jerarquía dentro de los espacios vectoriales. Y entonces vamos a establecer en lugar de conjuntos únicamente unos cuantos vectores ortogonales entre sí. Ahora vamos a tomar todo un subespacio de vectores que sea ortogonal a otro subespacio. Ahora, para considerar esto necesitamos establecer que todo debe estar dentro del mismo espacio vectorial, porque es donde se define el producto interno. Entonces, forzosamente, un subespacio que es ortogonal a otro, ambos deben pertenecer al mismo espacio vectorial donde se tenga definido el producto interno en particular. Y quiero comenzar esto con una situación de cálculo y geometría analítica. Aquí quiero preguntarles antes de continuar. ¿Se acuerdan de la relación entre la ecuación cartesiana y el vector normal al plano? Bueno, pues vamos a recortarla aquí rápidamente para que lo tomemos en cuenta, porque al final de esta situación de la ecuación cartesiana y el vector normal, vamos a generalizarlo mediante el título que tenemos acá, el de complemento ortogonal. Entonces, a ver, le voy a bajar. Ustedes tienen un plano Y a todo plano siempre existe un vector que es perpendicular que le llamamos el vector normal n Este vector normal n pues va a tener componentes a en i más b en j más c en k Bueno Ahora, la relación entre el vector normal y el plano es que la ecuación cartesiana del plano tiene sus coeficientes a las componentes del vector normal Entonces, esa es la relación Aquí lo igualo a cero porque al inicio del curso habíamos comentado que un plano que contiene al origen pues me denota un subespacio Entonces, este es un subespacio que le puedo llamar, no sé, p p de plano Y vamos a decir que este es el plano p Bueno Ahora Podemos notar entonces que el punto p que el punto que el subespacio p es perpendicular al vector normal Precisamente porque este vector normal contiene las las componentes de los coeficientes, no componentes Sus componentes del vector normal son los coeficientes de la ecuación cartesiana del plano Entonces, eso hace que geométricamente el plano sea perpendicular al vector normal Ahora el vector normal puede ser una base puede ser base de un subespacio que es una recta Recordemos que también habíamos dicho en el tema de espacios vectoriales Si tenemos una recta o un plano que contiene al origen tenemos un subespacio vectorial Entonces, el vector normal puede ser el vector director de una recta que aquí lo estamos tomando en cuenta como si fuese una base Entonces, este vector normal nos puede ayudar a dirigir una recta que aquí, por ejemplo, le voy a poner L y esa recta al estar siendo generada por el vector N quiere decir que entre P y L existe perpendicularidad ambos lugares geométricos son perpendiculares entre sí son lo que le llamamos ortogonales es decir todos los vectores que están contenidos en P van a ser perpendiculares a todos los vectores que están contenidos en L y en consecuencia al ser estos dos subespacios tanto la recta como el plano porque ambos contienen al origen resulta que tenemos el fenómeno que les había comentado acá arriba subespacios ortogonales entre sí y esto ¿cómo lo podemos catalogar? a partir de el producto interno aquí podemos establecer que si yo tengo un vector U que pertenece al plano P y tengo un vector V que pertenece a la recta L como P y L son perpendiculares entre sí eso quiere decir que el producto interno entre U y V independientemente de quienes sean estos vectores pues es igual a 0 son vectores ortogonales entre sí bueno eso ya nos da una una situación que analizar porque eso quiere decir que si existen subespacios que son perpendiculares entre sí pero no acaba ahí la situación porque tanto P como L están contenidos en R3 en el cubo coordenado en el espacio XYZ y ¿cuál es la dimensión de R3? ¿cuál es la dimensión de R3? ¿cuál era? ¿cuánto vale la dimensión de R3? 3 sí es 3 pues aquí nos lo dice la dimensión de R3 es 3 ahora ustedes tienen un plano ¿qué dimensión tiene un plano? no un plano tiene un largo y un ancho entonces tiene dimensión 2 exacto tiene dimensión 2 y una recta la recta nada más tiene largo entonces tiene dimensión 1 entonces aquí contemplen esto tanto P como L son ortogonales entre sí eso quiere decir que cualquier vector de P bajo el producto interno con cualquier vector de L va a valer 0 pero pero además las dimensiones tanto de P como de L son complementarias porque al sumar estas dos obtenemos 3 que es la dimensión del espacio vectorial que están contenidos en donde están contenidos estos dos tanto P como L entonces aquí podemos establecer una situación en la cual no solamente tenemos espacios subespacios vectoriales ortogonales entre sí sino que también sus dimensiones son complementarias es decir aparte de cumplir con esta condición lo voy a poner contra color tenemos que la dimensión del espacio vectorial que contiene a estos dos lugares geométricos es resultado de la suma de las respectivas dimensiones de los subespacios en este caso son dos y con esto podemos definir podemos generalizar el fenómeno de dos subespacios que son complementarios entre sí pero que además son ortogonales esto es lo que le vamos a llamar el complemento ortogonal y lo vamos a denotar en forma general de esta forma w con un superíndice de ortogonalidad es igual al conjunto que contiene todos los vectores w' tal es que el producto interno entre w' y w es igual a cero considerando que w pertenece a un espacio vectorial w mayúscula a un subespacio eso quiere decir que w y su complemento ortogonal son subespacios de un espacio vectorial v y como son complementos ortogonales resulta que la dimensión de w más la dimensión de su complemento ortogonal es igual a la dimensión del espacio vectorial que les contiene que es precisamente esto de acá arriba que acabamos de analizar la dimensión de un plano la dimensión de una recta al sumarlas nos devuelve la dimensión del espacio del cubo coordenado xyz y además tanto el plano como la recta de inicio ya sabemos que son perpendiculares ahora esta situación es importante porque esto también nos va a permitir generalizar lo que es el teorema de Pitágoras lo que es la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa eso se puede generalizar a partir de esta situación en la cual tenemos un espacio vectorial con su subespacio y entonces a partir de esos dos podemos encontrar pues el teorema de Pitágoras lo vamos a ver casi al final de la de la sesión para que observen como el producto interno está generalizando toda el álgebra toda la geometría euclideana que conocemos desde la primaria bueno hasta el momento tienen algún comentario bueno ahora aquí lo lo que debemos resaltar es bueno pues sí o sea podemos encontrar el 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 plano perpendicular a una recta su complemento el complemento ortogonal de una recta a partir del producto interno sabemos que debe cumplir esa característica pero que otra cosa necesitamos hacer para encontrar precisamente el complemento ortogonal lo vamos a hacer primero con r3 y el producto punto y después nos vamos a meter en otros subespacios de manera general para que podamos ver cómo obtener el complemento ortogonal es algo bastante simple es similar a lo que hicimos la sesión anterior al ir forzando un vector genérico a a la condición de ortogonalidad pero ahora lo vamos a hacer con representantes de un subespacio entonces indíquenme si les puedo borrar o si necesitan anotar algo de lo de arriba y bueno mal entonces a ver lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a obtener el complemento ortogonal del subespacio W que cumple con esta situación en esta situación nada más lo voy a recorrer un poquito para notar que XJZ son reales nada más para tener formalidad en esto ahí está obtén el complemento ortogonal del subespacio W bajo el producto punto aquí nada más quiero comentarles una situación el producto punto es exclusivo de R2 R3 espacios R a la N incluso yo creo que más al rato vamos a conocer lo que es el producto punto complejo porque también existe podemos calcular el producto punto con números complejos después vemos cómo hacerlo al producto punto también se le conoce como el producto escalar ordinario o el producto interno usual entonces es el único que tiene como tal un nombre en especial todos los demás puede ser un producto interno cualquiera pero el único que tiene nombre en particular es el producto punto entonces cada vez que estemos manejando el producto punto lo podemos usar con el nombre de producto escalar ordinario o producto interno usual les representa directamente el producto punto a ver entonces lo que vamos a hacer es obtener el complemento ortogonal de este subespacio bajo este bajo el producto punto aquí lo más conveniente es lo que hemos comentado desde el inicio la condición que hay aquí pues observen que nos representa un plano y podemos realizar un despeje de x x igual a menos 5y más 3z y con ese despeje lo podemos sustituir en el vector genérico del subespacio esto que estamos haciendo lo estamos realizando directamente con como si estuviésemos trabajando un subespacio vectorial cualquiera con cualquier otro producto interno a pesar de que aquí ya sabemos que la recta perpendicular debe tener estas componentes su base debe tener esas componentes lo vamos a corroborar para que tengamos un procedimiento estándar para cualquier espacio vectorial bueno cualquier subespacio a ver entonces con base en esto voy a reescribir a W W que nos quede como menos 5Y más 3Z Y y Z tal que pues aquí ya nada más me queda el subespacio en términos de Y y Z bueno entonces ya tenemos aquí el subespacio reescrito ahora qué es lo que está sucediendo aquí necesitamos un subespacio que sea perpendicular a este es decir un conjunto de vectores que bajo el producto punto sean ortogonales a estos ahora pero aquí son una infinidad de vectores sin embargo podemos tomar representantes que nos ayuden a calcular todos los vectores de W aquí les pregunto ustedes conocen algo dentro del espacio vectorial que les ayude a generar todos los elementos de ese subespacio una base exactamente exacto una base podemos calcular o podemos obtener una base de este subespacio W para que esos vectores sean nuestros representantes para obtener el nuevo subespacio ortogonal entonces aquí pues vamos a tomar en consideración una base de W y pues como sacamos una base en este momento porque después vamos a cambiar la metodología en este momento váyanse por la fácil que y sea igual a 1 z igual a 0 al sustituirlas en este vector obtenemos el primer vector de la base cambiamos ahora que z que y sea igual a 0 z igual a 1 lo sustituimos en este vector y obtenemos el segundo elemento que sería 3 0 1 ya tenemos entonces la base la base de W es menos 5 1 0 3 0 1 esa es la base y con estos dos vectores los vamos a a nombrar como los representantes del subespacio W para que ellos dos puedan obtener el complemento ortogonal entonces al momento nada más hemos sacado una base de W y esa base es con la que vamos a trabajar les reitero aquí no importa que base obtengan lo único que interesa es que sea una base de W cual la que sea ya después en la próxima sesión nos vamos a dar cuenta que con otras situaciones diferentes al complemento ortogonal si vamos a necesitar una base con ciertas características que ya lo hablaremos la próxima sesión bueno entonces tomando en cuenta esto voy a dejar hasta ahí la base a ver aquí quiero preguntarles qué forma tiene el complemento ortogonal o qué conocemos del complemento ortogonal o quién sabe que conozcamos digo también es válida la respuesta lo que estamos tratando de hacer qué pasó qué pasó Mario ajá exacto entonces lo que necesitamos del complemento ortogonal es que sean perpendiculares entonces esa es la primera característica lo que conocemos del complemento ortogonal es que al calcular el producto punto con un vector que no sabemos cuál es y esta base nos tiene que devolver cero entonces esto es lo primero que sabemos del complemento ortogonal el producto punto con un vector que no conocemos y la base la que acabamos de obtener menos cinco uno cero tres cero uno es que son perpendiculares entre sí eso es lo primero que necesitamos ahora implícitamente sabemos otra característica del complemento ortogonal y es su forma si resulta que W lo voy a poner acá arriba W contiene es un subespacio que contiene vectores de R3 X Y Z con su respectiva condición pero a final de cuentas W contiene este tipo de vectores vectores de R3 X Y Z como el complemento ortogonal también pertenece a R3 eso quiere decir que la otra característica que conocemos del complemento ortogonal pues es que también tenga tres componentes sea un vector de R3 aquí los pongo ABC para que no se confundan con las componentes X Y Z de W es buena práctica que en el complemento ortogonal pongan otras variables diferentes a las que tienen en el subespacio original entonces en W tengo vectores X Y Z que pertenecen a R3 en el complemento ortogonal debo tener vectores ABC que precisamente pertenecen a R3 no sabemos que condiciones tenga este complemento ortogonal solo sabemos que son de esta forma con ABC que pertenecen a los reales lo que debemos hacer para identificar el complemento ortogonal pues es precisamente encontrar estas condiciones como lo hacemos mediante la condición de ortogonalidad como los vectores de W son ortogonales a los del complemento ortogonal entonces en este caso el producto punto entre este vector ABC y nuestra base que habíamos seleccionado anteriormente tiene que ser cero para forzar a que efectivamente haya ortogonalidad entre los vectores y pues aplicamos el producto interno en este caso nos quedaría menos 5a más b esto es igual a cero y en este caso nos quedaría 3a más c es igual a cero entonces con esto ya tenemos estipulado quién sería el complemento ortogonal porque esas son las condiciones el resolver este sistema de ecuaciones nos va a devolver las condiciones que estamos buscando para saber quién es el complemento ortogonal entonces por ejemplo de esta primera ecuación yo puedo despejar b para que me quede 5a y de esta otra ecuación yo puedo despejar c para que me quede 3a y en consecuencia vamos a tener que al sustituir esas condiciones en el complemento ya sabemos quién es ese subespacio perpendicular entonces aquí lo único que debemos hacer es forzar a que la base del subespacio sea perpendicular a un vector cualquiera sea ortogonal mediante el producto interno que nos estén dando eso nos devuelve un sistema de ecuaciones homogéneo vean como esas dos ecuaciones están igualadas a cero y la solución nos da el complemento ortogonal hasta aquí tienen algún comentario ¿qué pasó? así cierto 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 acá me faltó el signo si al despejar aquí c para que nos queden términos de a me faltó el signo negativo de pasar este término del otro lado restando ni nada entonces a ver nada más reescribo al complemento ortogonal lo que voy a hacer es en lugar de poner las condiciones acá las voy a sustituir directamente en el vector así como lo hicimos la sesión anterior que las condiciones las sustituíamos en el en donde se encontraba nuestra variable entonces en este caso el complemento ortogonal sería a pues existe por sí misma b que vale 5a y c que vale menos 3a tal que a pertenece a los números reales con esto pues ya tenemos el el complemento ortogonal ahora si ustedes desean le pueden hacer una prueba recordemos que nuestro subespacio w lo tengo por acá arriba bueno ya lo escribí nuevamente pero este menos 5y más 3z y y z este es el subespacio w original lo que pueden hacer para determinar si son o no son complementos ortogonales es aplicarle el producto interno que estén trabajando en este caso el producto punto entonces si yo aplico el producto punto entre a 5a menos 3a punto menos 5y más 3z y y z nos tiene que devolver cero entonces voy a hacer el producto punto este por este por este queda menos 5ay más 3az este por este nos queda 5ay y este por este menos 3az z y pues simplificamos menos 5ay más 5ay y 3az menos 3az efectivamente nos devuelve cero el resultado de este producto punto y en consecuencia si son complementos ortogonales entonces nos dieron el subespacio W obtuvimos una base y esa base la forzamos mediante la condición de ortogonalidad a un vector genérico ABC para que las condiciones nos den bueno la solución del sistema de ecuaciones nos den el complemento ortogonal hasta ahí tienen algún comentario bueno ahora observenlo geométricamente si obtienen una base de aquí del complemento ortogonal les devuelve 1 5 menos 3 con A igual a 1 obtienen esa base 1 5 menos 3 geométricamente este debe ser en nuestro vector normal al plano y si subo aquí aquí tengo 1 5 menos 3 que son efectivamente los coeficientes de la ecuación cartesiana del plano entonces vean como geométricamente también podemos corroborar que efectivamente estos dos son perpendiculares entre sí son dos subespacios cuyas dimensiones son complementarias uno de dimensión 2 el otro de dimensión 1 y que además son perpendiculares entre sí bueno entonces indíquenme si podemos ver otro ejemplo en otro espacio vectorial diferente a R2 y otro producto interno vale pues a ver entonces vamos a trabajar con con matrices y vamos a trabajar con este producto interno entonces nos dicen sean las matrices de orden 2 con elementos reales y el producto interno AB igual a la traza de A transpuesta por B vamos a obtener el complemento ortogonal de las matrices simétricas entonces eso es lo que vamos a a trabajar vamos a trabajar matrices de orden 2 con elementos reales y vamos a trabajar ese producto interno utilizando esa regla que nos dan vamos a a obtener el complemento ortogonal de las matrices simétricas de orden 2 entonces antes de comenzar recuerden que siempre debemos tomar en cuenta quién es el subespacio que nos están pidiendo trabajar entonces vamos a poner de manera explícita el espacio vectorial de las matrices de orden 2 y a partir de él pues vamos a sacar el de las matrices simétricas entonces nada más que terminen de anotar me lo indican y comenzamos a a resolver este ejemplo lo de así nos A ver, primero Son matrices De orden 2 Entonces las voy a anotar como M Y como son matrices De orden 2 Pues deben ser estas Dos renglones, dos columnas Pues es una matriz de orden 2 Donde A, B, C, D Pertenecen a los reales Después me dice El subespacio W Digo, el subespacio vectorial De las matrices simétricas ¿Cuándo sabemos que una matriz es simétrica? Ah, no Número de filas y columnas Tiene que ver con las filas y columnas Pero en realidad no No es por su número Ajá Ajá, ajá Exactamente La matriz transpuesta Aquí la voy a poner como por ejemplo La matriz P Es igual a la matriz original Entonces Ya que tenemos eso Hay que verificar en qué momentos Tenemos una matriz simétrica Lo vamos a hacer a partir de esta Tengo aquí la matriz P Digamos que ese es P Necesitamos que sea igual a su transpuesta Entonces transpongo Primero pongo este renglón como columna Y después el segundo renglón como columna ¿Qué necesitamos Para Que esta matriz sea simétrica? Por igualdad entre matrices Tenemos que A Pues es igual a A Bueno, eso Está bien Eso no nos ayuda Para la matriz simétrica D es igual a D En el mismo caso ¿Cuál es la condición Que debemos tomar en cuenta? Exacto Para que haya igualdad Entre la matriz y su transpuesta B tiene que ser igual a C Entonces Podemos definir El subespacio S De todas las matrices A B B D Que son las matrices simétricas Precisamente para que Esta sea igual a su transpuesta Pues B y C Tienen que ser iguales Con A, B y D Que pertenecen aquí a los reales Y entonces ya tenemos El subespacio S Al cual le vamos a calcular El complemento ortogonal A partir de este Es del que vamos a sacar nuestra base Y esa base la vamos a Forzar a que sea ortogonal A Pues a un vector genérico De acá Un vector genérico De estos Bueno Aquí nada más una nota Adicional Un paréntesis El siguiente tema del curso El último Lo vamos a comenzar más o menos Como en una semana Más o menos Entonces Entonces para ese tema Necesito que Que recuerden lo que son Las matrices simétricas Antisimétricas Hermíticas Antihermíticas Los tipos especiales De matrices que vieron en alguien Entonces nada más para que Para que lo vayan Tomando en cuenta Y lo vayan estudiando Cierro el paréntesis Bueno a ver Lo voy a bajar un poquito Por aquí Y vamos a sacar una base En este caso Tenemos tres variables Es de dimensión 3 Este subespacio Es de dimensión 3 Porque el espacio vectorial Es de dimensión 4 Tendríamos 4 variables En las matrices De orden 4 De orden 4 De orden 2 Entonces El primer vector Con A igual a 1 B igual a 0 D igual a 0 Entonces El primer vector De nuestra base Es 1 0 0 0 Con A igual a 0 B igual a 1 D igual a 0 El segundo vector De nuestra base Viene siendo 0 1 1 0 Y por último Con A igual a 0 Con B igual a 0 Y D igual a 1 Nuestro último vector De la base Viene siendo 0 0 0 1 Y entonces Ya tenemos Los tres vectores De la base Para que podamos Calcular El complemento Ortogonal Esta nada más La voy a separar Un poquito Para que no esté Tan pegada A A B C Y entonces Nada más Para Observar Que son tres Columnas Aquí lo separo De esta forma Y ya tenemos Nuestra base A partir de esta Y el producto interno Que nos están dando Entonces Vamos a poder Encontrar Lo que viene siendo El complemento Ortogonal Me voy a bajar Por aquí Voy a anotar Primero Al elemento 1 0 0 1 Producto interno Con una matriz Una matriz Que debe ser Genérica Una matriz General De este Espacio Vectorial Pero aquí Ya no voy a utilizar A B C Y D Voy a utilizar Otras letras Por ejemplo R S T U Que van a ser Las Las letras Que voy a elegir Para el Vector genérico Recuerden que pueden Utilizar otras letras No hay ningún problema No se casen Con que Ah pues la matriz Me dice que es A B C D Y pues solo con eso Trabajo No necesariamente Puede ser entonces La matriz S T U Y V Y este producto interno Tiene que ser Cero Precisamente Para forzar A la ortogonalidad Entonces Calculamos La traza Según el producto interno Nos dice que es La traza De la matriz 1 0 0 0 Transpuesta Por la segunda matriz S T U V Ahora Pues como son Matrices simétricas La transpuesta Al transponer La matriz Pues nos deja La matriz Tal cual No le pasa Absolutamente Nada El producto interno Si lo debemos Tomar con el Transpuesto Pero específicamente Con Estas Que son Matrices Simétricas Pues la transposición No le va a hacer Nada a la matriz Entonces No importa En este caso Que lo ponga O no lo ponga Porque al final de cuentas La matriz Va a ser la misma Al transponerla Y aquí Y aquí Entonces Podemos Multiplicar Entonces Necesitamos La traza De la matriz Este por este Solo nos devuelve S No nos interesa Lo que hay aquí No nos interesa Lo que haya por acá Y el producto De este por este Es 0 Aquí ustedes pueden Darse cuenta Como La traza Pues vale Nada más S Y en consecuencia Tenemos Que S Tiene que ser Igual a 0 Ya tenemos La primera Condición Del complemento Ortogonal Las otras Condiciones Pues las vamos A sacar A partir De las otras Dos matrices ¿Hasta aquí Tienen algún Comentario? Sí Multiplicamos Este por este Pues para que sea 1 por S 0 por U Y nos devuelva esto Multiplicamos Este por este Sería 0 por T Más 0 por V Y nos devuelve Este Los elementos Que están aquí No necesitamos Calcularlos Pues porque No intervienen En la traza La traza Es nada más La suma De estos dos Entonces Por eso Es que Me lo salte De nada Entonces Nada más Que me lo indiquen Calculamos El producto Interno Con la siguiente Matriz Exacto Gracias. Vale. A ver, entonces viene el producto interno de nuestra segunda matriz simétrica de la base, 0, 1, 1, 0, con S, T, U y V. Esto pues nuevamente tiene que ser igual a cero para forzar a la ortogonalidad. Entonces, con esto tendríamos la traza de esta matriz transpuesta. Como es simétrica, pues la transpuesta se va a quedar igual. Multiplicando a la matriz S, T, U y V. Entonces, hago el producto nuevamente como hace rato. El producto de este por este nos devuelve U. Aquí no nos interesa que haya, acá no nos interesa que haya. El producto de este por este sería T. Ya tenemos la segunda condición, que es 0 igual a U más T. De aquí podemos despejar a la que nosotros queramos. No importa. Por ejemplo, voy a despejar a U. U es igual a menos T. En conjunción con la condición anterior, S igual a 0, ya tenemos 2 del complemento ortogonal. Nada más nos hace falta la tercera. Y pues, en el momento en el que ustedes me lo indiquen, calculamos esa tercera. Y pues, en el momento 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 en el Gracias. Bueno, a ver. Nos va a quedar entonces lo siguiente. La última matriz, el producto interno para la última matriz es 0, 0, 0, 1. Esta es nuestra última matriz, producto interno, S, T, U, V. Nuevamente tiene que ser igual a 0 para forzar la ortogonalidad y entonces tenemos la traza de esta matriz transpuesta. Nuevamente es simétrica, entonces la transpuesta la deja tal cual. Entonces calculo el producto, este por este pues nos devuelve 0. No nos interesa que haya aquí, no nos interesa que haya acá. Y este por este nos queda V nada más. Entonces en este caso 0 es igual a V. Al sumar la traza, pues 0 más V nos queda V. Y ya tenemos todas las condiciones necesarias. Encontramos que S es igual a 0, U es igual a menos T y V es igual a 0. Esas son las condiciones que nos van a devolver el complemento ortogonal de las matrices simétricas de orden 2. Entonces nada más que me lo indiquen, escribimos el complemento y vamos a ver qué tipo de matrices son. Y ya tenemos todas las condiciones que nos van a devolver el complemento ortogonal de las matrices simétricas de orden 2. A ver, pues entonces nada más le bajo por aquí. Habíamos dicho que el complemento ortogonal debe tener a las matrices S, T, U, V. Bueno, ahora ya tenemos las condiciones. S vale 0, T pues vale por sí misma, U es igual a menos T y V vale 0. Tal que T pertenece a los reales. Estas son las matrices complemento ortogonal de las matrices simétricas. Y resulta que estas son matrices antisimétricas. Porque cuando la transponen, les queda la misma matriz, pero multiplicada por menos 1. Entonces, con esto ya hemos encontrado el complemento ortogonal de las matrices simétricas a partir del producto interno. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ah, porque es la condición que teníamos acá arriba. De la segunda matriz, cuando encontramos la traza, obtuvimos que U más T es igual a 0. Y pues al despejar U, de ahí nos quedó que es menos T. Ni nada. Bueno. Pues a ver, entonces, vamos a ver una situación un tanto especial. Que es precisamente lo que les comentaba hace un rato del teorema de Pitágoras con el producto interno. Y que tiene que ver con estos dos, con los complementos ortogonales entre sí. Entonces, nada más que me lo indiquen, le borro y vemos que tiene que ver el teorema de Pitágoras con esto. Gracias. 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 Vamos a ver la situación desde el punto de vista de dos dimensiones. supongamos que este es nuestro subespacio W y este es el complemento ortogonal. aquí pues son dos subespacios donde claramente tenemos 90 grados entre ambos. Ahora, tomemos un vector que no pertenezca ni a W ni al complemento ortogonal, es decir, un vector que se encuentre por ejemplo por aquí. A este vector pues le voy a llamar U. Si tomamos en cuenta por ejemplo un foco de luz por aquí arriba, podemos proyectar una sombra de U sobre W. Entonces esta sombra vendría siendo esta. Podemos hacer lo mismo, pero de este lado tenemos aquí nuestra fuente de luz y le proyectamos una sombra a U, pero que se va a ver reflejada sobre el complemento ortogonal. De esta forma. Entonces, aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo. Observen que se forma un triángulo rectángulo. Si tomo en cuenta estos dos, bueno, más bien estos tres vectores, por aquí tendría a U. Este es el vector U. Abajo tendría un vector, le voy a poner V, nada más por darle un nombre. Le pueden llamar como ustedes quieran. Y de este lado tendría otro vector que le vamos a poner V'. Aquí la situación es que V pertenece al subespacio W. Y V' pertenece al complemento ortogonal de W. Se forma un triángulo rectángulo. Y bajo esta situación podemos aplicar el teorema de Pitágoras en términos de las normas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, por suma vectorial ustedes pueden notar que el vector U es igual a V más V'. Por que cuando suman, pues, toman este vector y este otro lo trasladan precisamente al inicio del primer vector. Y la resultante es el inicio de este vector, el final del segundo. Es el método del paralelogramo, ¿no? Al final de cuentas, por acá formaríamos nuestro paralelogramo. Es entonces directamente el método de paralelogramo el que utilizamos para la suma vectorial gráfica. Entonces aquí V más V' nos devuelve W. Considerando que el producto interno entre V y V' es igual a cero. Bueno. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Vamos a calcular la norma de U a partir de esto. Primero, sabemos que la norma de U es igual a la raíz del producto interno de U consigo mismo. Eso es lo que ya habíamos definido como la norma. Bueno. Antes de hacer cualquier desarrollo, pues, voy a elevar al cuadrado. Precisamente para quitarnos de encima la raíz, porque ya sabemos que las raíces cuadradas son un tanto feas. Entonces, al elevar al cuadrado, lo que tengo es el producto interno de U consigo mismo, pues, es la norma al cuadrado. Ahora, pero U es la suma de V más V'. Entonces, U tendría que ser V más V'. U tendría que ser V más V'. Bueno, aquí no es necesario que ponga todas estas normas de U al cuadrado. Y ahora, lo que podemos hacer es, por propiedades del producto interno, recuerden que la suma se puede separar. Entonces, la primera suma, la que tenemos aquí, la separo de esta forma. V, producto interno con V, más V'. Más, ahora, V' producto interno V, más V'. Y del otro lado, sucede igual, producto interno de V' con V'. Ahora, aquí le voy a dejar un momento también para que puedan anotar. Y quiero preguntarles, ¿en esta última expresión hay algo que puedan simplificar? ¿Cuál es elado del partido interno interno? Bueno de hecho si hay algo Recuerden que iniciamos De u igual a v más v prima Es un triángulo rectángulo Porque v pertenece a w Y v prima al complemento ortogonal Eso quiere decir que v Producto interno v prima Es igual a cero Y pues resulta que aquí tenemos ese producto interno Entonces este Pues es cero Y resulta que el de acá también es cero Porque tenemos el producto interno de v prima con v Como el producto interno es simétrico Pues podemos intercambiar el orden de los vectores Y nos va a dar el mismo resultado Bueno si tomamos en cuenta que son números complejos Habría que calcular el conjugado Y pues el conjugado de cero sigue siendo cero Observen que se pudo simplificar esa situación Gracias a que sabemos de inicio Que los vectores v y v prima Son ortogonales entre sí Entonces la situación se simplifica en esto El producto interno de u Digo la norma de u al cuadrado Es igual al producto interno de v Consigo mismo Pero resulta que eso es la norma de v Entonces nos quedaría la norma de v Elevado al cuadrado Este es cero Este también es cero Más el producto interno de v prima Consigo mismo Que eso es la norma de v prima Elevado al cuadrado Y finalmente tenemos a lo que queríamos llegar Cuando tenemos un vector u Igual a v Más v prima Siempre y cuando El producto interno entre v Y v prima Sea igual a cero Entonces tenemos Lo que es La justificación de por qué existe El teorema de Pitágoras En forma vectorial Y entonces Bajo el producto interno Podemos establecer En cualquier espacio vectorial Con cualquier producto interno El que quieran La única justificación Es que debe ser un producto interno En el espacio vectorial Que ustedes deseen Se tiene directamente El teorema de Pitágoras Siempre Esto se va a cumplir siempre Ahora Aquí por ejemplo Yo puedo tener un vector u Y resulta que ese vector u Y resulta que ese vector u Lo puedo descomponer en dos vectores Que son perpendiculares entre sí Uno pertenece a un subespacio Y el otro pertenece al complemento ortogonal Del subespacio La forma de descomposición La vamos a ver La próxima sesión Con la proyección Ya que Comencemos a ver Lo que son las proyecciones Pues entonces Ya podremos dar Una noción simple De cómo podemos obtener Estos vectores v y v' Conociendo el vector u Y el complemento ortogonal Entonces La próxima sesión Ya vamos a ver Cómo Cómo obtener El complemento ortogonal Una vez que veamos Lo que es la proyección Y En ese momento Pues vamos a ver Un ejemplo Del producto punto Que sería El producto punto complejo Lo que quiero realizar A continuación Es La situación De cómo Comenzar a manejar Lo que es la proyección De un vector Sobre otro Eso Ya tomando en cuenta Esta situación Pues lo utilizaríamos El próximo lunes Retomaríamos Lo que es el complemento Ortogonal Y veríamos Cómo se está cumpliendo El teorema de Pitágoras A partir del complemento Ortogonal Y de un subespacio En particular Entonces Lo último Que vamos a ver El día de hoy Es Cómo Cómo obtener La proyección De un vector Sobre otro Y Qué tiene que ver Una base Ortogonal En esa proyección Para que lo Tomemos en cuenta Entonces Díganme Díganme Si le puedo Bajar Bueno Entonces Vamos a ver El inicio De lo que es Proyección A ver Lo voy a tomar De la siguiente forma Supongamos Que estamos En un subespacio Vectorial Y resulta Que Este vector Que está Sobre el subespacio Que le voy a llamar U Es La sombra De este vector V Entonces Lo que está Sucediendo aquí Geométricamente Es que el vector V Está dejando Una sombra Sobre este Subespacio Lo cual Me genera Este D Ese vector D Una distancia Entre El vector U Y el vector V Por eso Le pongo El nombre De D De que Es a final de cuentas Una distancia Entre U y V Bueno Ahora Es exactamente Lo mismo Que acabamos De ver Hace un rato D Estaría En el complemento Ortogonal De U Vamos a decir Que El subespacio Se llama W Entonces U Pertenece A W Y este vector Distancia Como es Perpendicular Al subespacio Pues debe Pertenecer Al complemento Ortogonal De W Entonces Como sucede Esto Resulta Que el producto Interno Entre U Y D Tiene que ser Igual a 0 Precisamente Porque uno Es el complemento Ortogonal Del otro ¿No? Entonces Este escenario Es el teorema De Pitágoras Que acabamos De ver Y por lo tanto D Pertenece Al complemento Ortogonal De W Y U Que está Sobre el subespacio Pues Es de Es un vector Perteneciente A él Ahora Esto ¿De qué me sirve? Bueno Vamos a Tomar en cuenta Que es lo que Está sucediendo Primero Entre V D Y U Y después Lo que está Sucediendo Dentro del Subespacio Únicamente Con U Entonces La situación Aquí es que U Producto Interno D Es igual A 0 En general Podríamos Decir que El producto Interno De W El subespacio Completo Con el vector D Es igual A 0 Precisamente Porque D Pertenece Al complemento Ortogonal Entonces Esas dos Afirmaciones Las podemos Tomar En esta Situación Bien Ahora Yo tengo Que V Es igual Al vector U Más El vector D Bueno Que es lo que Puedo hacer A continuación Lo que puedo Hacer es Tomar Al vector U Y ya que Sé la relación De U Con V Y D Entonces Puedo Despejarlo Si despejo U Obtengo Que es Igual A V Menos D Es nada Más El despeje Este D Paso Del otro Lado Restando Y por Eso Me queda V Menos D Bueno Ya tengo Esa Situación Entonces En esta Parte De la Proyección Primero Ya sabemos Que U Es Perpendicular A D Porque U Está Sobre W D Está Sobre El complemento Ortogonal Y Entonces Podemos Generalizar Que W Producto Interno Con D Nos devuelve Cero Aquí Nada más Quiero Especificar Una cuestión Importante Y que La vamos A retomar En unos Minutos Más W Indica Que Cualquier Vector De W Cumple Esta Condición U Pues es Un vector Cualquiera De W Entonces Efectivamente Su producto Interno Con D Es igual A cero Pero Podemos Tomar Cualquier Otro Vector Por ejemplo Por aquí Un vector E1 Que lo Podemos Sustituir Aquí Y su Producto Interno Con D También Va a ser Cero Tomando En cuenta Que E1 Se encuentra Sobre W Bueno Eso Lo vamos A guardar Aquí Por un Momento Y vamos A ver Qué es Lo que Pasa Con el Vector U En particular En el Subespacio W Entonces Cuando me Lo indiquen Le bajo Para continuar Con esto Eso Quiero Agregú Bueno, a ver, ahora Nos vamos a centrar únicamente en W Digamos que W lo podemos ver así Este es W Y este es nuestro vector U Ahora, en W Yo puedo definir un vector E1 Y un vector E2 ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Resulta que el producto interno de E1 con E2 Es igual a 0 Y podemos decir que B Es una base ortogonal de W Y está compuesta por los vectores E1 y E2 Entonces tenemos aquí lo que es una base ortogonal Así como las que obtuvimos la sesión anterior Dos vectores, tres vectores, n vectores Que son perpendiculares entre sí Y que generan a W Forman una base de W Es una base ortogonal a final de cuentas Bueno Pues entonces ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que podemos hacer a continuación Es Tomar al vector U Y expresarlo como combinación lineal De E1 y E2 Porque a final de cuentas Están en el mismo subespacio E1 y E2 Forman una base Entonces puedo obtener por combinación lineal Al vector U Es decir Podemos tomar a U Igual a Alfa 1 E1 Más Alfa 2 E2 Y pues en esencia Tendríamos que resolver la combinación lineal Como lo hemos hecho anteriormente ¿No? Planteamos un sistema de ecuaciones Lo resolvemos Y encontramos cuánto valen Alfa 1 y Alfa 2 Bueno Pero aquí viene una de las ventajas De usar una base ortogonal Y aquí les recalco Forzosamente debe ser una base ortogonal Porque lo que vamos a hacer a continuación Solo es válido Para ese tipo de bases No para cualquier otra Solo para una base ortogonal Entonces Tengo que Puedo aplicar El producto interno De por ejemplo U Con el vector E1 Lo aplico a ambos lados De la igualdad Por propiedades del producto interno Pues ya sabemos que el escalar sale Y la suma se separa Ahora le bajé bastante Porque necesitamos esta parte ¿Qué pueden simplificar aquí? O no se puede simplificar nada E1 Ah sí E1 Pero con E2 Porque tenemos El producto interno De E1 Con E2 Es cero Por eso es una base ortogonal Y observen que tenemos Aquí precisamente Ese producto interno E1 E1 Con E2 Bueno Lo tenemos al revés Pero recuerden que el producto interno Es simétrico Entonces lo podemos tener En esa posición Entonces Este producto interno Vendría siendo cero Y observen Que bajo el producto interno Pudimos Separar O bueno Más que separar Pudimos calcular El escalar Alfa 1 Porque nada más Nos quedaría Esta Esta parte De la combinación lineal Tomando en cuenta Que esto se vuelve cero Y entonces Podemos despejar Alfa 1 Sin necesidad De resolver Un sistema De ecuaciones lineales El escalar Alfa 1 Que está asociado A E1 Se puede calcular Como U Producto interno E1 Entre el producto interno De E1 Con E1 Y Esto solo es posible Porque la base Es ortogonal No se puede hacer De otra forma Solo con bases Ortogonales Las bases Que manejamos Al inicio Del curso No lo podemos hacer Con eso Porque en general No eran ortogonales Pero ahora Si tenemos Una combinación lineal Con una base Ortogonal Podemos calcular Podemos calcular Los escalares De esta forma Porque aquí Ustedes pueden observar Que alfa 1 Se obtiene Con el producto interno Con E1 Siguiendo este mismo proceso A partir de la combinación lineal Pero con E2 Vamos a encontrar Que el producto interno De U Con E2 Dividido Entre el producto De E2 Consigo mismo Nos va a devolver El escalar Alfa 2 Y en consecuencia Podemos expresar A U Como el producto interno De U Con E1 Dividido Entre E1 Consigo mismo Por el vector E1 Más El producto interno De U Con E2 Dividido Entre E2 Consigo mismo Por el vector E2 Esto Es lo que en cálculo Y geometría analítica Le llamaron La componente Vectorial Entonces la componente Vectorial Es una proyección Y pues precisamente Nos ayuda A Hacer una Combinación lineal Tomando en cuenta Que la base Debe ser siempre Ortogonal Aquí no hay de otra La base Es ortogonal Si no es ortogonal Esto ya no es posible Entonces hay que tomar en cuenta Esa situación Si queremos calcular Una base Ortogonal Podemos Aplicarle Combinaciones lineales Y esas se resuelven A partir del Producto interno En general Ya Saliendo De los dos Vectores Los escalares Alfa Y De una Combinación lineal Los podemos Encontrar Como el Producto interno De U Con el vector De la base EI Considerando que EI Pertenece A una base Que es Ortogonal Esto es lo que Debemos considerar Siempre Las bases Deben ser Ortogonales Siempre 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 A partir de este Momento Las bases Son siempre Ortogonales Bueno Ahora Lo último Que vamos a Realizar Es Tomar esta Expresión Y recordar Que U Está en términos De V Y D Nada más Que me lo Indiquen Para que Concluyamos Con esta Situación La sesión Del día De hoy De hoy De hoy De hoy De hoy a ver lo que voy a hacer es copiar esta parte de aquí nada más la voy a poner un poquito más pequeña y aquí nada más vamos a hacer unas unas cuantas aclaraciones geométricamente como les comenté el vector v está creando una sombra sobre el subespacio w es decir el vector u viene siendo igual a la proyección de v en el subespacio w así es como la vamos a denotar cuando proyectemos un vector en un subespacio lo vamos a denotar de esta forma como proy del vector v y sobre el subespacio que proyectamos como subíndice entonces la combinación lineal que tenemos acá arriba esta la selecciono bien esta combinación lineal que tenemos aquí también la voy a hacer un poco más pequeña más o menos por ahí esta combinación lineal nos va a devolver quien es u precisamente porque a w se está generando mediante la base ortogonal e1 e2 y a u lo estamos haciendo combinación lineal precisamente de esa base ahora una situación importante es recuerden que u es igual a v menos d entonces este u yo lo puedo sustituir aquí me va a quedar este producto interno el producto interno de u que es v menos d producto interno con e1 aplicando la situación de de linealidad del producto interno pues esto nos quedaría como v producto interno e1 menos el producto interno de d con e1 y recuerden lo que les había comentado cualquier vector de w producto interno con d es cero porque d es parte del complemento ortogonal de w entonces como e1 y e2 generan a w pues son parte de él y este producto interno es cero si realizamos lo mismo con el que tenemos acá al sustituir nuevamente este aquí u igual a v menos d en ese producto interno encontramos lo que es la proyección de un vector v en un subespacio w que lo podemos expresar de la siguiente forma en notación de suma para que nos quede compacta la proyección de v en el subespacio w es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la proyección del producto interno de v con el vector e i dividido entre e i producto interno consigo mismo por e i así es como calculamos la proyección siempre y cuando la base ortogonal tenga los vectores e1 e2 y así sucesivamente hasta e n esta es una base ortogonal del subespacio w si no es base ortogonal entonces no la podemos calcular de esta forma la base es la base a la base de la base y que a la base